Esa morena yo la quiero para mí, a esa morena yo quisiera enamorar A esa morena le entrego mi corazón, y entre mis brazos yo la quisiera estrechar Ay muchachita de labios provocativos, se ven tan dulces yo los quisiera besar Si me sonrís un poquito yo no lo podría dudar Ay muchachita tus ojos son dos luceros, que si mi vida la pudieran alumbrar Seguiríamos un camino de mucha felicidad Morena linda sé que hasta hoy te conocí, pero en mi mente yo no lo podía explicar Desde hace tiempo yo presentí a tu venir, y en esta noche al fin te pude encontrar Eres la rosa más linda que he conocido, los gritos fuertes si me quieren escuchar Y así todo el mundo sepa que te voy a enamorar Eres radiante como el sol en primavera, y estoy seguro que me podrías aceptar O por lo menos un beso me pudieras regalar Música 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 Esa morena yo la quiero para mí, a esa morena yo quisiera enamorar A esa morena le entrego mi corazón, y entre mis brazos yo la quisiera estrechar Ay muchachita de labios provocativos, se ven tan dulces yo los quisiera besar Si me sorriso un poquito yo no lo podré dudar Ay muchachita tus ojos son dos luceros, que si mi vida la pudieran alumbrar Seguiríamos un camino de mucha felicidad Morena linda sé que hasta hoy te conocí, pero en mi mente yo no lo podía explicar Desde hace tiempo yo presentí a tu venir, y en esta noche al fin te pude encontrar Eres la rosa más linda que he conocido, los gritos fuertes si me quieren escuchar Y así todo el mundo sepa que te voy a enamorar Eres radiante como el sol en primavera, y estoy seguro que me podrías aceptar O por lo menos un beso me pudiera regalar O por lo menos un beso me pudiera regalar O por lo menos un beso me pudiera regalar